Trato a tapen en los ojos, por favor. Muchachos. Mayores de 20 años no se vayan a pervertir mucho, por favor. ¿Sale? Gracias. Ok. Ellas son todas nuestras participantes. El escándalo para Reina, por favor. El escándalo... El escándalo para Suecia. ¿Traes mucha porra, prima? ¿Sí? Ok. Bien. El escándalo para Wendy. Yo decía, ¿ves? Ok. El escándalo para Wendy. Y es en este momento en que todos nos preguntamos, ¿qué habrá hecho para tener toda esa porra, Melaní? Ok, Melaní, me ayudé tú muy bien, Melaní. Ganaste mucho público, Melaní. Eso, que tal, muy bien. Tus puntos subieron, las redes sociales triplican mañana. Perfecto. Flor. Esa cara que me hiciste fue demasiado sexy. Ok. El escándalo para Flor, por favor. ¿Dónde era su truco para hacer decir? A ver, su truco para hacer decir, ¿no? Mi delito de la risa captó esto, pues. Ándale. Ok. Y otra prima, que vino de visita porque hace tiempo nos alejamos de la familia. Tania, ella es Tania de la Ciudad de México. En las cámaras para Tania. No, pero los chilangos bailamos mejor. Con todo. Con todo. Pero más cerquita, Melaní. No, más cerquita. ¡Felizca! 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 En caso de ser triunfadora, por ejemplo, ¿cómo festejabías así al máximo? ¿Cómo lograrías tú al festejo? ¿Cuál sería tu reacción en ese momento? A ver. Chicos, ¿les gusta ese festejo, por ejemplo? ¡Sí! Tienen que ser más efusivas. ¡Sí! ¡Felizca! Prima prueba para recibir quién será Miss Bikini 2014 en Playa Cipatela. Mi prima se queda de ver, pero ¿qué está diciendo usted? Ok. ¡Sí! ¡No, de manera no va a ganar la abuela! ¡No hay pedo! Ellas son todas las participantes y la última prueba es ahora y comienza aquí. ¡Venga la música maestro! ¡Viva Suecia! ¡Melaní! ¡Vámonos! 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 ¡Ey! 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 Se chivió, se chivió. ¡Salvas! Salvas. 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 ¡Renny! ¡Más cortado, Wendy! ¡Vas cortado Wendy! ¡palmas! ¡Palmas! ¡Renny! ¡Hey! ¡Renny! 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 ¡Bien! ¡Venny! ¡Venny! ¡Renny! ¡Venny! Vena prueba de loca. ¡Bien! ...Prueba de juego. ¡Bien! 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 ¡Puera de pieza! ¡Bien! 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 Este вниз y tomaron dos desnudados desnudados ¡hay cuatro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Melani! 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 ¡A los finalistas tenemos 7 chicas! vamos a dejar solamente a cuatro ¿estamos de acuerdo? ¿estamos de acuerdo? vamos por aplausos por favor chicos por escándalo en esta ocasión en Playa Cicatara que se da el rugir para Melody perfecto el escándalo por favor para Melody el escándalo por favor para Melody ¿sabes tejer muy bien? para Tania ¿sabes tejer muy bien? ¡Gracias!